Buenas tardes a todos, vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional previo al juego frente a la equidad del próximo domingo a las seis y cinco de la tarde en el estadio de Atenasio Girardot. Nos acompañan los jugadores Alex Castro y Hayen Palacios y más adelante vendrá el profesor Alejandro Restrepo. Pregunta a Juan Carlos Jiménez de Múnera Itzman, se prepara Jamie Cierre Alderio Vaz. Gracias David, cordial saludo para todos, para Alex Castro. Una pregunta que tiene que ver con el funcionamiento de Atlético Nacional, Alex, porque nos habían comentado época atrás que los jugadores de banda en Atlético Nacional debían ser... Sí, David, ¿me copia? David. Espérate que estamos teniendo un problema con el audio acá con los jugadores. ¿Reciño? 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 Bueno, adelante. Gracias David. Cordial saludo nuevamente para todos. La pregunta si Alex Castro tiene que ver con el funcionamiento de Atlético Nacional y lo que se ha conocido desde época atrás, donde los jugadores de banda, no solamente para los extremos, deben cumplir en la parte ofensiva, sino en la defensiva, inclusive en situaciones especiales, si así lo requiere el compromiso, ser lateral en Atlético Nacional. Usted, Alex, siendo un jugador de banda, también adopta esos trabajos de lateral para una emergencia o una situación eventual. Hola, Juan. Buenas tardes. Sí, la verdad, nosotros, como lo decís, somos jugadores que estamos acostumbrados a la banda. Entonces, en cualquier momento, cuando sea una emergencia o cuando el profe lo solicite, creo que Alex Castro tranquilamente puede hacer esta posición. Y claro, lo que decís, somos jugadores rápidos por banda, desequilibrantes. Entonces, creo que lo más importante es eso, en servirle al equipo lo que se necesita en el momento y para eso estamos dentro de la cancha. Pregunta Jamie Sierra del diario AS. Se prepara Jaider Escobar de Minuto 30. Alex, buenas tardes. Un saludo también a mis compañeros. Alex, preguntarle primero cómo asimiló el grupo este primer revés en el semestre. Cómo lo están digiriendo y qué les enseñó. Y de otro lado, bueno, se vuelven a cruzar con la equidad. Hace cuatro meses sabemos lo que pasó entre este equipo y cómo se acabó el sueño del título. Cómo enfrentar a este equipo, cómo sacar esos fantasmas y exigirse para enfrentar a un rival que siempre con su estrategia, con su táctica, hace ver mal a Nacional. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que me haces. Sí, creo que ya todo el plantel superó esto, se le hizo el duelo a la derrota. Sabíamos que en cualquier momento podía pasar esto, que iba a llegar una derrota, pero estamos muy tranquilos, estamos muy confiados en el equipo que tenemos. Ahorita el rival que tenemos que es equidad. Sabemos que lo que pasó el semestre pasado, pero bueno, ya eso también es pasado. Creo que ahorita estamos muy enfocados en mantener este liderato, en seguir en la parte de arriba de la tabla. Nos hemos propuesto un objetivo, que es llegar lo antes posible a los 30 puntos y creo que estamos muy cerca de cumplirlo. Pregunta Jaider Escobar de Minuto 30. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias David. Buenas tardes para usted y para todos los colegas, por supuesto también para Alex. Alex, ¿cómo ve usted esa puja de la mitad de campo hacia adelante? Siente que está muy difícil ser ser titular en Atlético Nacional? Buenas tardes. La verdad, nuestra ofensiva creo que es de admirar. Tenemos muchas variantes dentro del plantel. Creo que nosotros acá día tras día nos exigimos bastante para que al que le toque el fin de semana pueda dar su mejor versión y mostrar su mejor versión, como te digo. Lo más importante es eso, ponerse la dura a nuestro técnico, que él tenga un dolor de cabeza para mirar con qué ofensiva puede salir, si quiere poner dos delanteros, si quiere jugar con extremos, si quiere jugar con dos volantes 10. Entonces creo que esa es nuestra tarea en el día a día y bueno, ya la decisión la toma él para cada partido. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Roberto Urrea de aquí entre nos. Buenas tardes Alex, un saludo para los colegas. Bueno, ¿cómo se ha sentido usted en lo personal después de un primer semestre regresando a Nacional? Ya arrancando. Un segundo Juan, que estamos resolviendo un tema de sonido acá, por favor. Ok. Ahora sí, Juan, te escuchamos. Bueno, nuevamente buenas tardes para Alex, para los colegas. En lo personal, ¿cómo se ha sentido en este segundo semestre después de ya su regreso Nacional a principio de este año? Y bueno, ¿qué concepto tiene de la equidad? Hola, Juan Camilo, buenas tardes. La verdad creo que este semestre hemos visto una mejor versión de Alex Castro, con más confianza, con más minutos, aprovechando cada instante que estoy dentro del terreno de juego. Y bueno, lo más importante es eso, aportarle al equipo, ver que el equipo cada vez juega mejor, que el equipo tiene más posición. Y la verdad, eso es muy importante. Lo que me decís de el aspecto de nuestro rival, creo que es un rival muy complicado. Su técnico hace que sea un rival muy aguerrido, que sea un rival que complica tanto de visitante como de local. Así que nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestro buen juego, nuestra posición. Y sabemos que de esa manera vamos a encontrar los espacios y también vamos a encontrar la manera más fácil de poder penetrar esa defensa y así ganar los tres puntos, que es lo más importante, y seguir en lo más alto de la tabla. Pregunta Roberto Urrea de aquí entre nos. Se prepara Johnny San Pedro de la Tertulia. Roberto. Roberto. David, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos mis compañeros y para Álex. Álex, se hace muy complejo enfrentar a un equipo como la equidad, que solamente ha ganado dos partidos, seis goles a favor, seis en contra, y el hecho de haber perdido el invicto, ¿le baja un poquito de presión a los compañeros, al camerino? Hola, buena tarde. La verdad, creo que el equipo está con mucha confianza. Creo que en la liga seguimos con el invicto. Nos pasó ahorita en la copa, pero en la liga seguimos invictos y queremos seguir manteniendo ese liderato y como le dije ahorita, el objetivo que tenemos muy claro de llegar a los 30 puntos lo antes posible. Entonces, creo que este domingo puede ser una linda oportunidad y lo que nos decís de nuestro rival, sí, es un equipo que se hace muy sólido en la parte de atrás, pero nosotros somos un equipo que tenemos muchas variantes, que en la parte de arriba hemos tenido bastante movilidad, así que yo creo que en cualquier momento nos puede llegar el gol con la tenencia que estamos haciendo, con la posición, entonces eso la verdad es muy importante para nosotros. Pregunta Luis Alondoño de ESPN. Hola, un saludo muy especial para todos, en especial para Alex. Alex, preguntarle ese partido antes a FTAFE, ¿qué aprendizajes le dejó para, si bien usted enfatiza que es de copa, pero ¿qué aprendizaje le dejó para los partidos que vienen de liga? ¿Qué no va a hacer para seguir invictos en lo que resta de esta liga? Hola Luisa, buena tarde. Sí, como lo dije de un principio, después de que se perdió, le hicimos el duelo al partido, creo que enseñanzas muchas, sabíamos que en cualquier momento podíamos perder, que esto iba a pasar, así que nada, entre nosotros acá nos arropamos nosotros mismos, queremos seguir forjando victorias, queremos seguir estando de primeros en la tabla, así que nada, este domingo va a ser un lindo encuentro contra equidad, esperemos pues que sea favorable para nosotros y poderlo ganar. Última pregunta de Samuel Vázquez de Balón Central. Gracias David. Buenas tardes Alex. ¿Cómo ha incidido el buen nivel de Danovis Vanguero en su crecimiento individual en Atlético Nacional, teniendo en cuenta que compartieron plantilla en Deportes Tolima? Gracias. Hola Samuel, buena tarde. Sí, con Danovis es un jugador que me conozco desde antes, creo que esta dupla por la banda creo que cada vez coge más confianza, que cada vez somos más sólidos y la verdad es eso, es inquietar a nuestros rivales, poder penetrarles por la banda, sabemos que somos un equipo que nos gusta atacar por todos los medios, pero cuando lo hacemos por la banda creo que estamos inquietando bastante y estamos generando esa duda o estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? que es cuando hacemos dos contra uno, cuando quedo mano a mano y me toca jugar un duelo, entonces es eso, saber desequilibrar por la banda y creo que en verdad por la banda nos estamos haciendo muy fuertes, esperemos poder seguir así con esa confianza y poder seguir cosechando triunfos que es lo más importante. Agradecemos la presencia de Alex Castro en la conferencia de prensa, ya viene el jugador Hayen Palacios. Continuamos con la rueda de prensa, con nuestros colegas, los medios de comunicación, a toda la audiencia que nos sigue a través de nuestras redes sociales, un saludo especial. Vamos con nuestro jugador Hayen Palacio, el primero en preguntar es Juan Carlos Jiménez de Múnera Isma, se prepara Jamie Sierra del diario AS. Juan Carlos, bienvenido. Gracias Juan Fernando. Hayen, muy buenas tardes. Siendo usted un jugador tan joven en Atlético Nacional, aunque ya ha tenido posibilidades de salir de la institución, tal vez buscar madurez deportiva, personal en su periplo por diferentes clubes, aunque pues en Tolima no se pudo consolidar su llegada, pero en Alianza sí. ¿Cómo ha adaptado a su funcionamiento, a sus condiciones como futbolista, la toma de decisiones? Buenas tardes. Bueno, cuando estuve en Alianza fue un paso muy importante para mi carrera, era como para tomar más confianza, tomar más minutos, me fui muy joven, pero bueno, acá ya es otro precio, pues ya es, hay que tomar mejores decisiones, aquí es, pues hay menos margen de error y pues acá uno, como hay tanta calidad, pues ya uno poco a poco va aprendiéndole a los más grandes. Gracias, Hayens. Jamie Sierra del diario A, se prepara Haider Escobar de minuto treinta, bienvenida, Jamie. Gracias, Juan, buenas tardes para Hayen. Hayen, hablaba usted de que hay mucha calidad nacional, ¿qué le ha aprendido precisamente a esos jugadores con los que comparte posición, en especial a los que tienen más recorrido? Y otra pregunta, ¿cómo lo ha utilizado o en qué estructuras lo ha utilizado el profe Restrepo durante los entrenamientos, que cree que en algún momento usted puede aportar, qué funciones específicas le he pedido, que cumpla? Gracias. Bueno, buenas tardes. Principalmente, obviamente, a los que le aprendo, a los que han venido jugando, tanto Candelo como Marulanda, en la buena toma de decisiones, tanto cuando se ataca y cuando se defiende. Y pues el profe siempre me ha considerado como un jugador polifuncional, tanto de lateral como de extremo. Pero últimamente el profesor me ha puesto más de extremo, pero igual estoy para ahogar en cualquiera de las dos y siempre con la mejor actitud. Gracias, Hayen. A continuación, Haider Escobar, de Minuto 30. Se prepara Juan Camilo Álvarez, de Fútbol Red. Haider, bienvenido. Gracias, Juan. Buenas tardes para Hayen. Hayen, ¿siente usted que con el profesor Alejandro Restrepo, por la cercanía que tiene con los jóvenes, con las divisiones menores, puede ser un buen espacio para afianzarse o para irse ganando usted un cupo en la titular, para ganarse su confianza? Gracias. Buenas tardes. Sí, claro, y obviamente el profesor ya nos conoce a nosotros que nos de la cantera. ya mucho tiempo con él. Es un gran entrenador y pues obviamente poco a poco a nosotros nos va a dar minutos. Ya para nosotros, ya depende de nosotros ahí dentro del campo ganarnos esa titularidad, pero con él es mucha más confianza porque ya nos conoce. A continuación, Juan Camilo Álvarez, de Fútbol Red. Se prepara Roberto Urrea, de aquí entre nos. Hayen, buenas tardes. Nuevamente, saludo para los colegas, para Juan también. ¿Cómo se ha sentido usted en lo personal? Bueno, ha tenido la infortuna de varias lesiones y digamos que no lo han podido, por decir así, consolidar en el equipo. ¿Cómo ha venido, digamos, teniendo esa resiliencia y ese trabajo mental para salir adelante después de de todas estas vicisitudes? Y bueno, ¿qué han analizado usted de equidad? Buenas tardes. Pues sí, desafortunadamente he tenido muchas lesiones aquí, pero esto se trata del fútbol y de del cual ningún jugador se pues se libra de una lesión y pues ahí está de cada quien salir sobre de ella y y pues volver mucho mejor y pues aquí estamos con el oficio y todo recuperándonos para no no recaer otra vez. Y sobre la equidad pues es un equipo muy muy duro, un equipo que haga mucho la transición y pues nosotros vamos a estar preparados para para esos contragolpes que nos van a nos van a hacer el día domingo. Gracias, Hayen. A continuación, Roberto Urrea de aquí entre nos y se prepara Samuel Vázquez de Balón Central. Roberto. Hola, David, un abrazo muy especial para usted, Juan, y para todos los compañeros de nuevo y para Hayen. Hayen, teniendo en cuenta la posición suya de extremo y teniendo en cuenta las dimensiones de la cancha de Atanasio Girardot y el de techo, ¿dónde se hace más fácil enfrentar a la equidad? En una en un campo en un campo grande como el Atanasio Girardot o más complicado como el de techo? Buenas tardes, ¿no? Obviamente en casa uno se siente con mucha más confianza, pero en cualquier cancha donde vayamos siempre vamos con nuestro modelo de juego, siempre la posesión, la tranquilidad y pues obviamente de locales uno se siente con más confianza, pero no igual en cualquiera lo haremos nuestro juego como siempre lo hemos hecho. Gracias, Hayen. A continuación, Samuel Vázquez de Balón Central. Buenas tardes, Hayen. ¿Qué tanto han cambiado sus aspiraciones futbolísticas desde el día en que usted debutó contra Envigado marcando gol y asistiendo a hoy? ¿Cómo han cambiado sus aspiraciones acorde a las circunstancias? Gracias. Buenas tardes. No, obviamente uno ya a medida que va tomando más minutos, más partidos, las aspiraciones son más grandes. Obviamente la primera hoy en día es consolidarme aquí, ganar muchos títulos acá y obviamente quedaré mucho tiempo, pero pues obviamente uno cada vez que va jugando más partidos y sus expectativas van creciendo. Le agradecemos mucho a Hayen Palacio esta atención a la prensa, deseamos mucha suerte en el partido del domingo a Hayen y ya viene el profesor Alejandro Restrepo. Mucha suerte para todos nuestros colegas. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Colegas, nos esperan un momentico, por favor. Ya venimos con el profesor Alejandro Restrepo para reanudar nuestra rueda de prensa. Muchas gracias. 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 Vamos a continuar la conferencia de prensa. Nos acompaña nuestro entrenador, el profesor Alejandro Restrepo. Pregunta Juan Carlos Jiménez, de Mundo de la Hitzman Radio. Muchas gracias, David. Cordial saludo a esta hora en directo para el gran combo del deporte. Profe Alejandro Restrepo, un saludo muy especial. Profe, el comportamiento de nacional para salir desde el fondo en ese inicio y salida, que es lo que ustedes trabajan, o parte de lo que ustedes trabajan, lo ha dejado satisfecho cuando al frente han tenido equipos que los presionan, que van y les hacen ese tipo de presión, o están buscando alternativas para tratar de salir mejor y descomprimir a esos equipos que precisamente hacen esa labor cuando enfrentan a Atlético Nacional. Buenas tardes, Juan Carlos, para usted, para para toda la audiencia y para todas las personas que ven la rueda de prensa. Creo que no podemos esconder que iniciar el juego desde nuestro arco es parte de nuestra idea, es uno de nuestros principios y lo hemos mostrado no solamente en la Copa, en la Liga, sino también en el juego amistoso en la Florida Cup. Lo hemos venido haciendo desde el principio de temporada, creemos que es algo que nos identifica. Seguramente los rivales dentro de su planteamiento han hecho propuestas donde han venido a presionarnos también, como en el juego anterior. Creo que es un aspecto que a nosotros también nos ha hecho crecer, que valoramos cómo puede ser mejor en inicios cortos, medios o largos, hemos tenido partidos donde también hemos podido conectar desde nuestro portero con nuestro media punta, con nuestro punta, con nuestros extremos. Y son aspectos que yo creo que se deben mejorar, entrenar, en la medida en que tengamos las posibilidades y el tiempo y reforzarlos de cara a todo lo que viene. Pregunta Jamie Sierra, el diario ASS. Se prepara Haider Escobar de Minuto 30. Gracias, David. Profe, buenas tardes. Preguntarle por cómo se están preparando estratégicamente para enfrentar a un equipo como la equidad, que además tienen ese antecedente de la eliminación en cuartos el semestre pasado. Solo sufrió como integrante del cuerpo técnico del Profe Guimarães y que complica a todos los rivales. Lo decía el profesor Bolillo hace, creo que un mes, decía que difícilmente un equipo puede jugar con claridad ante ellos, puede aplicar su plan de trabajo que tienen para esos partidos. Entonces, cómo se están preparando desde la estrategia para enfrentarse ante un equipo que incomoda, que no deja jugar, que es ordenado, que no los va a dejar fluir como normalmente lo hacen. Gracias, profe. Jamie, buenas tardes. Pues sí, sabemos de las características de equidad, de lo bien dirigido que está, de la propuesta que hace torneo a torneo, la capacidad que ellos tienen de jugar en diferentes estructuras y de cambiar de acuerdo a los rivales. Entonces, lo hemos analizado muy bien, en el poco tiempo que hemos tenido, ya hoy empezamos en el diseño de tareas que nos lleven a poder establecer algunas ventajas en el juego. Y usted lo ha dicho, que de acuerdo a eso que nosotros entrenemos, de acuerdo a las interacciones que podamos tener en campo, tener a nuestros jugadores lo más frescos posible, lo más claros posible, física y cognitivamente, para poder fluir, como usted lo ha dicho. Entonces, consideramos que es en este aspecto que estratégicamente podemos plantear el partido, estar atentos a cada detalle e indudablemente que estamos pensando en la actualidad de Atlético Nacional. No pensamos en torneos anteriores, en el pasado. Estamos enfocados ahora en lo que es este presente y en lo importante que es este partido para nosotros en la liga. Pregunta Jaider Escobar de Minuto 30. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias David. Buenas tardes para el profesor Restrepo. Profe, ya se perdió en el semestre, digamos, se perdió el invicto del semestre en competencias oficiales, pero el equipo sigue invicto en la liga. Estos invictos se convierten en una carga, son un reto adicional, es un buen incentivo saber qué hace tantos partidos, no se pierde o cómo juega ese tema. Muchas gracias. Hola Jaider, buenas tardes. Tenemos una característica nosotros de pensar en el día a día. Ya ha pasado ese juego con Santa Fe por Copa, que lo asumimos con humildad, con autocrítica. Ahora viene, como usted lo ha dicho, un juego diferente en liga y hace parte también de nosotros cómo afrontamos el día a día. Si bien hemos hecho muy buenas presentaciones, el equipo ha venido con una regularidad en su juego que le ha permitido ganar esa seguidilla de partidos. Nosotros hoy estamos enfocados en que el partido que viene, como siempre, es el más importante que debemos hacer y entregar cada uno su mejor versión, la mejor versión del equipo para ganar. Entonces, de verdad que nos ocupa más cuál es el partido presente, el momento actual del equipo y cómo nosotros podemos encarar esta competencia. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Roberto Urrea de aquí entre nos. Hola, profesor Alejandro. Buenas tardes. Nuevamente, saludo para los colegas, también para David. Dos cositos. La primera, los jugadores de Selección Colombia los va a tener en cuenta, ya llegaron, o bueno, está pendiente de que lleguen otra vez a entrenar con el equipo. Y lo segundo, lo hemos visto en fotos y demás, en un congreso de licencia pro de técnicos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ya usted, digamos, que está haciendo el estudio y también está poniendo en práctica todo lo que está aprendiendo y ese crecimiento con los demás colegas entrenadores. Hola, Juan Camilo. Buenas tardes. Con respecto a Aldomero y Gerson, valoraremos hoy su llegada. Estamos desde ayer en comunicación con ellos. Es valorar cómo llegan hoy, monitorearlos en el resto de la tarde, que mañana se unan con el grupo. Ellos han estado en los últimos días acá en el país, han estado en entrenamiento con la selección, han estado gozando de buena salud. Ayer estuvieron disponibles para el juego y quisiera hacer esa valoración. Siempre han sido hombres importantes para nosotros y tomaremos una decisión el día de mañana. Con respecto a la licencia pro, es un programa que establece la Conmebol en toda Sudamérica. Acá en Colombia es organizado por la Universidad de Antioquia, siguiendo los lineamientos de la Federación Colombiana de Fútbol. Y es una licencia que a partir del 2022 para todos los entrenadores será exigida en el territorio nacional y que además es exigida también en torno a los internacionales. Entonces, en mi caso, complementando ya los estudios que he hecho, mi licenciatura, mis estudios en Adfa, creo que hoy me viene muy bien actualizar todos los conocimientos sobre fútbol. Hemos tenido 10 días de mucha conversación, de mucho trabajo, de mucha actualización, con personas muy bien preparadas, con visitas a los diferentes clubes profesionales de la ciudad, con entrenadores también que han venido de otras ciudades y de otros países colombianos que están viviendo en el exterior, que se están preparando. Y indudablemente que esta oportunidad que hoy estamos teniendo los técnicos de poder ir subiendo nuestro nivel, de llegar a ese nivel pro, le va a venir muy bien al fútbol colombiano y en el caso personal me enorgullece estar y me siento muy bien de todo lo que estoy aprendiendo. Pregunta Roberto Urrea de aquí entre nos. David, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para los compañeros de nuevo y para el profesor Alejandro Restrepo. Alejandro, ha dicho en las últimas horas Arturo Vidal que jugar tres partidos en ocho días es una auténtica locura. Nacional en los últimos dos días ha jugado muchos partidos en pocos días y es donde tiene que pasar por hoteles, aeropuertos, climas. ¿Cómo ha afectado el plan de trabajo suyo en cuanto a este aspecto, Alejandro? Buenas tardes. Hola Roberto, con las buenas tardes. Creo que es un aspecto del cual nosotros, el cual nos ha ocupado mucho en las últimas semanas con el departamento de rendimiento y con mi cuerpo técnico. Hemos tenido muchas conversaciones y largas sobre esto. Usted lo ha dicho tres partidos en ocho días. Nosotros del dos al ocho jugamos tres y del dos y al dieciocho. Vamos a jugar otros tres. Entonces en esa acumulación, en dieciséis días, vamos a jugar seis. Si uno hace bien la cuenta, es un partido cada menos de tres días. Entonces, en la recuperación, en el esfuerzo, si le sumas los viajes y la complejidad también de los torneos en Colombia, porque creo que es uno de los únicos países en el mundo en el cual se juega a diferentes alturas. Se juega y puedes competir, como nos acaba de ocurrir, en una altura importante como en Tunja. Después bajar a Barranca Bermeja y volver a subir a Bogotá. Ahora venir a jugar a Medellín y luego ir, tener dos juegos acá e ir a nivel del mar a Barranquilla. Supone una complejidad. Nos reta a nosotros como entrenadores a diseñar muy bien la planificación, a tener fresca, lo más fresca posible en nuestra plantilla. Reta a los jugadores a tener ese profesionalismo necesario para poder competir cada tres días. Y sin lugar a dudas que también es un llamado a cómo hacemos la planificación de los eventos, porque también es tener en cuenta que hay jugadores que, si bien lo estamos teniendo hoy, hay jugadores que vienen de triple fecha eliminatoria y ahí también se pone complicado. Entonces, creo que es una situación real. ¿Qué pasa? Es el fútbol de hoy, es el fútbol moderno. Muchos entrenadores sé que hoy tienen la cabeza puesta en el mismo tema y que es un tema a futuro para debatir e inclusive para investigar. Última pregunta de Samuel Vázquez de Balón Central. Gracias, David. Buenas tardes, Alejandro. El semestre pasado Atlético Nacional se cayó anímicamente tras la eliminación contra la equidad. En este semestre, emocionalmente, ¿qué tanto puede incidir el éxito o fracaso en la Copa, en el éxito o fracaso en la Liga y viceversa? Gracias. Bueno, Samuel, creo que lo dije ya en una respuesta anterior y quisiera puntualizarlo ahí. Estamos viviendo hoy nuestro momento presente. Somos muy conscientes de la posición que hoy ocupamos en la tabla, de lo importante para nosotros en Liga de sumar puntos, de continuar en esta dirección que el equipo ha ido yendo. Sabemos que la Copa es un torneo totalmente diferente, que se juega por series. Hoy tenemos una serie totalmente abierta, donde vamos a jugar el otro partido acá en casa. Y tenemos plena conciencia de ello. De verdad que no pensamos en momentos pasados. Hoy estamos muy enfocados. Los muchachos han venido haciendo o teniendo muy buen rendimiento y estamos totalmente enfocados en este presente. Agradecemos la presencia del profesor Alejandro Restrepo, la de Alex Castro y la de Hayen Palacios. Igualmente la de todos ustedes, los colegas de los medios de comunicación. Una feliz tarde. Una buena tarde. David, una pregunta. Si me puede contestar, por favor. No, pero no es para el profe, es simplemente como informe. Buenas tardes, gracias. ¿Cuándo salen los resultados del Rifle Andrade para saber cuándo pueden contar con él? Tengo que averiguar con el médico, Juan, para saber qué respuesta dar, porque no he podido hablar con el médico todavía. Bueno, David, muchas gracias. Bueno, Juan, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.